Música Música Viene bailando la llama y a la fama quiere llegar Con este ritmo que mueve bien alegre en el carnaval Ya no quiere ser un poncho y una llama Ya no quiere mover el cuerpo y el alma Me viene a traer un ritmo que sana las venas Y el corazón del pasito de la llama Es que todo el mundo baila pa' ti a un lado Saltando, saltando y al otro lado Saltando, saltando como la llama Es que baila el pasito de la llama Es que todo el mundo baila pa' ti a un lado Saltando, saltando y al otro lado Saltando, saltando como la llama que baila Baila la llama, la llama que baila El pasito de la llama Es que todo el mundo baila pa' ti a un lado Saltando, saltando y al otro lado Saltando, saltando como la llama que baila El pasito de la llama, el pasito de la llama Es que todo el mundo baila pa' ti a un lado Saltando, saltando y al otro lado Saltando, saltando como la llama que baila Saltando, saltando como la llama que baila pa' ti a un lado Saltando, saltando como la llama que baila pa' ti a un lado Saltando, saltando como la llama que baila pa' ti a un lado Saltando, saltando como la llama que baila pa' ti a un lado Saltando, saltando como la llama que baila pa' ti a un lado Saltando, saltando como la llama que baila pa' ti a un lado Saltando, saltando como la llama que baila pa' ti a un lado Saltando, saltando como la llama que baila pa' ti a un lado